Expreso AFA, transporte de mercadería en San Rafael, ofrecemos los servicios de transporte de mercadería, encomiendas, viajes de corta y larga distancia. Expreso Zona Cuyo, horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas, sábado de 8 a 12.30. Teléfono 0260-442-4244 Expreso AFA, Emilio Civit, 750, San Rafael, Mendoza AFA, Emilio Civit, 750, San Rafael, Mendoza